aquí la tiene cerra el servicio bueno zafadi le queda un poquito atrás a zafadi amaga a zafadi buen arranque de partido de zafadi la pelota por el centro derecho con el moncho arismendi y aquí lo busca suyana centro balón al área el golpe de cabeza gol canela gol de alianza atlético de suyana le puso doble punta a butrón y apareció el extremo para con golpe de cabeza abrir la cuenta en 13 minutos lo gana suyana su primera vez hasta aquí celebrando y llevándose los tres puntos falta falta mucho pero en 13 minutos suyana uno manucci cero jeremy canela y la firma del primero fíjate la posición de zafadi había salido a organizar jugada por el medio zafadi libera esa zona y quien ocupa el espacio es canela nadie puede pensar que ante dos zagueros tan altos como godoy y alfani cabecee canela que no pasa de un metro setenta es de los jugadores más bajitos en cuanto a talla del torneo pero que vivo canela muy vivo chau chau